¡Wow! ¡Qué bonito cohete! ¡Quiero uno! ¡Eres para mí, viejo! ¡Sí, vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me caí! ¡Auxilio! ¡Wow! ¿Qué son? ¿Son unas manos? ¡Oh! ¡Ozol! ¡Oye! ¡No lo golpees! ¡Mucho silencio porque el pollo se va a despertar! ¡Me voy a llevar este huevo! ¡Oye! ¡Casi me atrapa! ¡Oh, no! ¡Corre, Bob Esponja! ¡Corre! ¡Mueve, pollo! ¡Oh! ¡Tengo miedo! ¡Tengo mucho miedo! ¡Eso me va a aplastar en cualquier momento! ¡Queda una! ¡Oh, Dios! ¿Qué vamos a hacer? ¡Muy bien! ¡Ahora tengo mi dinero y me voy! ¡Adiós! ¡Vaya! ¡Qué lindo trenecito! ¡Vamos a colocarle un poco de carbón! ¿No escuchas cómo suena? ¡Oh, no! ¿Qué haces? ¡Oye! ¡Soy la policía! ¡Estás arrestado! ¡Ven aquí! ¡Entrégame el dinero! ¡Y ahora me voy! ¡Soy un ladrón, idiota! ¡Oh! 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 ¡Oye, no! ¡Oh! ¡Me encanta la fiesta! ¡Uh! ¡Qué bien! ¿Quieres venir? ¡No puedes! ¡Porque es una fiesta privada! ¿Un poco de vodka? ¡Oye, no! ¡No lo hagas! ¡Soy la fanta con fuerza! ¡Pero necesito romper este ladrillo! ¡Tengo una idea! ¿Un poco de fanta? ¡Ahora soy muy fuerte! ¡Bien! ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! ¡Ole! ¡Necesito esta banana! ¡Tengo una idea! ¡Con esto podré... ¡Podré arrastrarla hacia mí! ¡Oye! 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 ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Aquí está mi banana! ¡Y ahora me van a matar! ¡Hola! ¡Soy la Coca-Cola! A ver, voy a colocar un poco acá. Luego, lo ligamos con azúcar. Lo mezclamos un poco y ¡boom! ¡Vaya! ¡No era azúcar! ¡Era bicarbonato de sodio! ¡No! ¡No! ¡Era bicarbonato de sodio! ¡No! 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 ¡No!